La situación de agresiones a docentes, los hechos de agresiones a docentes se siguen repitiendo por todo el país. El caso más grave es el de la colega Catherine Yoma, ya sabemos, el país se ha consternado con la tragedia a la que se vio empujada la colega que decidió terminar con su vida, producto de no ser escuchada, no ser escuchada por el sistema, no ser escuchada por su jefatura, no ser escuchada por las distintas instituciones del país, cuando ella clamaba por ser atendida en su situación terrible que estaba viviendo de amenazas de muerte, de acoso y de un maltrato, ¿no es cierto?, que ha ido quedando en evidencia cuando este caso se dio a la luz pública. Pero el caso de la colega Catherine Yoma no es el único, por eso nosotros hemos pedido que tiene que haber una ley, una ley que dé cuenta de la especificidad del trabajo docente y que atienda las situaciones que se producen y brinde efectiva protección a quienes son agredidos y efectivas sanciones a quienes son agresores. En estos días pasados se han presentado dos proyectos de ley de iniciativa parlamentaria y ambos a nosotros nos parecen absolutamente insuficientes. Son absolutamente insuficientes para lo que se requiere, vuelven a repetir estos conceptos genéricos que incluso en algunas normas ya existen, pero que son absolutamente inútiles. No sirven, no son herramientas eficaces para enfrentar esta situación. Se requiere una ley muchísimo más elaborada que simplemente un par de artículos genéricos como son los proyectos que se han presentado. Se requiere una norma legal que describa y caracterice la especificidad del trabajo docente y la especificidad de las situaciones que pueden llegar a producirse, incluyendo el que se considere el daño que se produce no solamente físico al docente o trabajador o trabajadora de la educación que es agredido, sino que también el impacto que esto genera en la comunidad, el impacto negativo que genera en los demás estudiantes, el impacto negativo que genera en general, ¿no es cierto?, que esto produce en los distintos miembros de la comunidad. Eso tiene que ser sancionado, tiene que haber efectivamente apoyo a quienes agredidos y tienen que haber políticas de prevención de esta situación que se produce. Por eso nosotros queremos pedir al gobierno, al Ministerio de Educación, que sea quien asuma la iniciativa de un proyecto de ley y de una ley efectiva, no una ley con normas genéricas porque eso ya se ha aprobado que no sirve. Se necesita una ley que detalle, especifique las situaciones que ya sabemos que se producen y que son las que llevan a situaciones tan terribles como la de la colega Caterine Yoma, pero que además generan un impacto negativo. Los proyectos de ley presentados por los parlamentarios son insuficientes y queremos que el gobierno intervenga y tome la iniciativa de una ley que efectivamente venga a ser solución para enfrentar estas problemáticas. Gracias. Gracias.